Cuando uno escoge las personas con que va a hacer la arquitectura, uno debería enfocarse en buscar perfiles que por su forma de ser, su vida social, su vida laboral, tengan más posibilidades de construir rápido la frontalidad. Uno sabe que hay personas que según su posición conoce más gente y es más fácil y se le hace menos difícil empezar a construir esa frontalidad. O uno no debe de perfilar hacia las personas para ser más eficiente en la construcción de la arquitectura. Jean Paul, recuerda que el principio, el principio es que ustedes no eligen a las personas, las personas se autoeligen, ustedes no eligen a las personas. Para mí, las personas, un ya, lo importante es que este lo quiera hacer ya, eso es todo, eso es lo que importa. No importa que la persona no tenga un perfil bancario, que no sea un gerente, no. Miren que, aunque son excepciones, pero hay muchísima gente que no tiene ningún tipo de perfil social ni empresarial y son buenísimos haciendo eso, porque lo único que esa persona necesita es tener un sueño y entender y trabajar, hacerlo, ¿verdad? Pero claro, el principio es ese, pero mientras cumpla las características, que es que dé planes. Ojo, es que dé planes, no es que sea lindo, ni que te sonría, ni que venga a las juntas, porque hay gente que viene a las juntas pero no da planes ni para matarse ella misma. Eso no es un ya. Un ya es una persona que da planes por sí misma. Un ya es una persona que tiene clientes y que lo hace empresarialmente, que no le da pena, porque está orgullosísimo del negocio que tiene. Y un ya es una persona que como da planes, pues está construyendo la frontalidad. Y un ya, por supuesto, es una persona que está 100% educándose sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. Por ejemplo, mire, ellos vienen de Silvia Cauca. ¿Eso es un ejemplo, el berraco? ¿Cuánta gente tiene excusas? Ay, no, yo voy para acá, no viene el carro. Muy tarombole. O hay gente que vive aquí a tres casas y no vienen. ¿Por qué? Porque tienen excusas o no entienden. Pero eso es no tener excusas. Entonces, si están conectados al ciento, tienen clientes, dan planes y tienen frontales, eso es un ya. No importa que recoja la basura, eso no tiene nada que ver. No importa que barra el piso, porque eso sería fenomenal. Que barra el piso y esté empezando a hacer esto porque será en un mes un ex barredor de pisos. Eso no importa. Pero claro, si es un gerente, pues muchísimo mejor. O si es un médico, pues muchísimo mejor. Pero en el fondo lo que importa es esto. Y en el fondo entiendan que usted no los escoge. Ustedes los encuentran. Quiero darles, acuérdense que esto, yo les explico. Yo les estoy explicando la punta del iceberg. Yo les estoy explicando la punta del iceberg. Pero acá abajo hay algo que ustedes tienen que ir entendiendo. Yo lo que les estoy explicando es la punta del iceberg. Lo demás lo van a entender cuando ustedes ponen la práctica. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la gente que no lo hace en serio no le aparece en lo ya. ¿Por qué? Porque la gente que no lo hace en serio no tiene derecho a ganar dinero de Anway. De esa manera. Tiene derecho. O sea, la gente que no lo hace en serio no le aparece en lo ya. Eso es fondo. Entonces, esto que les estoy explicando es forma. Pero y el fondo, lo que hace que te lleguen los ya es la pasión, la decisión, la acción, la fuerza. Por eso a mí me llegaron los ya rápido. Porque el universo decía, este está decidido. Lo voy a hacer comer ñoña unos días, pero se lo voy a entregar. ¿Me entiende? Pero cuando usted está así en una tacita de plata, así todo lindo. ¡Ay, tan lindo! ¡Ah, no, no! Ya no le van a aparecer. Quiero que no sean ingenuos. Quiero que no sean ingenuos. No le van a aparecer. No le van a aparecer porque es raro. El éxito solamente llega cuando tomamos la decisión. No en esto. En todo. No es aquí. No crean que es que Anway es exigente. No, es en todo. Los únicos que van a los olímpicos son aquellos que se amanecen entrenando y fortaleciendo su músculo y soñando con la medalla de oro en los olímpicos. Esos que le dicen al papá y a la mamá, yo no quiero ser economista ni nada de esas cosas, ni quiero ser cajero de un banco. Yo quiero estar en los olímpicos. No importa que sea negro, que sea indígena, eso no importa. Yo quiero estar en los olímpicos. Entonces el universo dice, ahí tenemos un genio. Esa persona que es capaz adentro de decir, no importa que me muera de hambre, pero yo quiero estar en los olímpicos y yo me levanto a entrenar. Ahí aparece alguien que te dice, quiero ayudarte. Tengo un tío que es el presidente de una liga. Él tiene un fondito que te puede ayudar. Quiero que entiendan una cosa. En la vida siempre se te abren las puertas cuando tú tomas la decisión. Por eso esto es del liderazgo. Los mediocres no hacen esto porque no toman decisiones, señores. El liderazgo consiste en tomar decisiones. En tomar decisiones. Esto tiene que ver con toma de decisiones. Entonces miren, aquí dice, si coloca 30 frontales, 6 buenos aparecerán. Pero el fondo dice, si has tomado la decisión de hacerlo, si no, no te aparece. Qué cosa más linda esto. Por eso no tiene competencia. Por eso no tiene competencia. Porque no le funciona a los que no toman la decisión. De hecho, Foley tiene un audio que dice, tomen la decisión. Y durante todo el audio dice, tomen la decisión. Ese negocio es increíble y no dice nada más interesante. En toda la hora dice, tomen la decisión. De verdad. Y es lo más interesante que yo le he oído a Foley. Y yo decía, pero ¿por qué él dirá siempre eso o la misma? Pues porque es lo más importante. Él dirá a Foley y dirá, y yo qué más les digo, babosos. Hay como 50 mil en un evento. Todos son del grupo de él. Y él dice, tomen la decisión. Y cuenta unas historias rebanales. Pero dice, tomen la decisión. Lo único que ustedes tienen que hacer es tomar la decisión. Yo dije, pues obvio. Es que no tiene más que enseñarles. Ustedes no son diamantes porque no han tomado la decisión. El día que tomen la decisión son diamantes en los primeros dos años del negocio. Nunca el universo se reserva nada para el que ha tomado una decisión. Por eso los artistas que toman... Hay artistas que pintan cuadros, pero dicen, ¿será? ¿Será? ¿Y qué tal que no se venda? Entonces los cuadros les quedan feos. Pero si el artista dice, yo voy a ser el mejor artista de aquí, del mundo. El mejor artista que nunca haya nacido. Ese artista que va a romper el molde de la pintura moderna. Entonces el universo dice, tengo que darle el resultado. Es raro. El éxito funciona así. El éxito funciona así. Por eso es que hay tanto pintor mediocre. Porque son pintores que los mantiene la mujer. Son pintores que tienen una tienda. Son pintores que tienen un taller de mecánica. Son pintores que tienen un instalador de cortinas. Son pintores que tienen un estanco. El universo dice, hello. Usted no quiere hacer esto. Ah, usted quiere ser millonario, pero a la vez vender traguito. Ah, usted quiere ser millonario, pero a la vez que lo atienda a su mujer y que lo finance. Ah, demuéstreme que tiene perrenque y yo lo vuelvo millonario. Porque yo ya te di el vehículo. Por eso yo me volví. Yo digo, ¿exitoso en el negocio? Porque yo tiré a la miércoles el cargo de rector. Y era un cargo interesantísimo. Yo tiré el estatus, todas las presidencias y las cosas. Yo dije, está, ahí las tienen. Voy a ser diamante en eso. Yo no dije plata. Yo descubrí que después uno podía ser embajador corona, pero en el trayecto. Pero yo desde que salí, por eso me coloqué 30 frontales, porque yo no iba para plata, ni platino, ni para esmeralda, ni nada de esas cosas. Para mí todo eso es la clase baja del negocio de Anway. Desde que entré yo dije, me voy a ser diamante. Entonces el universo sabe eso. Un mensaje que usted le lanza al universo. Y yo le dije, Dios mío, entrégame los líderes porque yo quiero ayudar gente. Ya a los dos meses yo ya tenía 30 frontales y 6 ya loquísimos, ojo, loquísimos detrás mío. Loquísimos detrás mío. Tenía 6 jovencitos y señores y gente lindísima diciéndome, gracias por haberme presentado a ese negocio. Es lo más lindo que yo he visto. Pero yo estaba incendiado. El que había tomado la decisión estaba incendiado. Quiero que sepan. Y por eso, oíganse de refuerzo a esto. Al iceberg. ¿Qué les estoy contando esta noche? Oíganse de refuerzo. La pasión. Vuelvan y se la oyen. Vuelvan y se la oyen. La pasión. Para que se den cuenta de lo lindo que es esto. Pero muchos de ustedes quieren vivir así, comoditos y, papi, puede que quieran vivir comoditos, pero tienen que pagar otra contrapartida que es que tanto trasnocha, que tanto van, que tanto dan planes, que tanto buscan. Pueden vivir comoditos, pero no pueden vivir comoditos y siendo a la vez mediocritos. Porque esas cosas, eso no dan para ser diamante, papi. Porque cuando usted salga en tarima, se le va a ver que es un diamante churreto. Y Anguay no tiene diamante churreto. Los diamantes churretos dejan de calificar. O sea, esto necesita hacer algo bien hecho desde el comienzo. Para que cuando usted se suba en una tarima, la gente se da cuenta que está hablando un diamante, porque eso se le nota. Eso se le nota en cómo habla, se le nota en cómo piensa, se le nota en cómo enseña, se le nota que no te está mintiendo. Por eso es que es importante ese pedazo, este punta del iceberg es muy chiquita frente a todo lo que usted tiene que ver. Es la decisión, es la decisión. Yo tengo líderes y les he contado las historias de líderes que no tomaron la decisión y les apareció un ya. Un ya impresionante, pero uno. Y ellos creen que les va a aparecer el otro. Es más, tengo líderes que les ha aparecido dos ya. Y ya. Y la energía del negocio y el universo le está diciendo, quiero la decisión y te entrego el otro. Quiero la decisión y te entrego el otro. Y hasta que no la tome, no le entregue el otro. Qué cosa más increíble. Llevo líderes que tienen diez años en el negocio, les han aparecido un ya o dos ya. Y el universo no les entrega el otro, ni se lo va a entregar. Porque Riz lo dice, una vez que habló a los líderes, les dijo, a un güey es increíble. Ustedes pueden ser muy de buenas si les aparece un líder en los primeros cinco días. Es más, pueden ser muy de buenas si en los primeros dos meses les aparece el segundo líder. Pero si les aparece el tercero. O sea, como que él se rió. Dijo, pero si les aparece el tercero y yo lo comprobé. Es increíble. El tercero no les va a aparecer. Nunca les aparece hasta que la persona no tome la decisión. Qué cosa más linda. ¡Gracias!